Hace ocho años, Angélica Manríquez González inició con una labor que ha cambiado la vida a por lo menos 200 perros al ser rescatista voluntaria independiente. Ella se encarga de estabilizar con el apoyo de su círculo laboral de amistad y familiar a los animales que encuentra en las condiciones más adversas. Empecé a recoger perritos de la calle, llevarlos a casa y darles una segunda oportunidad, le llamamos. Gracias a Dios, creo que he tenido la oportunidad de salvar casi 200 perritos o más. Angélica dio a conocer que es a través de las redes sociales donde se ha podido formalizar la adopción y es por ello que puede seguir ayudando a más animales. Me da la oportunidad de seguir, porque si yo sigo acumulando perritos, es imposible traer más cachorros. Entonces la respuesta de la gente es positiva, tengo mucho apoyo de amigos, amigas que me ayudan a compartir esos posts en Facebook, en las redes. A través del grupo Rescate Voluntario, con ese nombre usted los puede encontrar en Facebook o directamente en su perfil personal, ya sea para adoptar o bien para ser parte de los donadores. Para hacerse de recursos, vende accesorios donados que permiten sostener los costos de ser un activista que deja huella en la sociedad. Claudia Gómez, Meganoticias.